...y su mochila, su mochila siempre viene con él Tercera posición, que se lleva esta medalla Se lleva ese sobre Y ese dinerito fresco ahí, enhorabuena Frank Miembro del staff, también sin él no sería esto posible Muchas gracias Segunda posición para Thunder Enhorabuena Thunder, segunda posición Enhorabuena Ahí tiene su medallita Su saludo de mano de Nur también Se lleva un artbook de Guilty Gear Y estos headphones por parte de Razer, nuestro sponsor oficial Muchas gracias Thunder Y ahí ese dinerito, gracias Y bueno, ganador, primer premio, Guilty Gear El señor desde Portugal, Digos Que revalida otro título, enhorabuena King of Fighters 14, ahora Guilty Gear El dinero de Saring y de los españoles Pues ahora, medalla de oro También traemos aquí más cositas Un artbook por parte de la compañía desarrolladora del juego, Guilty Gear Te llevas estos Kraken 7.1, que ya son los segundos Te vas a tener que regalar algún copy portugués, que te ha estado apoyando Y esta máscara de Jacob De Guilty Gear, que se le ha currado uno de nuestros jugadores Y ahí tienes ese dinerito, enhorabuena Digos, muchas gracias por venir Portugal, primera posición Enhorabuena Y ahora seguimos con el Cifreter, chicos Seguimos con el Cifreter, vamos